Hola Seba, ¿cómo andás? Buen día. Hola Gustavo. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Seba, a ver, referente al sector automotor en Córdoba, ¿cómo está hoy Familia Parra? Bueno, hoy estamos pasando un momento muy bueno. Ha sido el último año de mucho crecimiento, tanto en nuestra cobertura geográfica como nuestra estructura, como en la cantidad de servicios y productos que estamos brindando. El sector va a tener unos años de transformación muy grande y eso nos ha obligado a pensar de otra forma el negocio y pensar en nuevas alternativas y soluciones de movilidad. Pero específicamente, para referenciarte, nosotros el año pasado éramos 160 personas y somos 260 personas, hemos crecido 100 puestos de trabajo en un año. Hemos cubierto toda la provincia de San Luis con la concesionaria Fiat que tenemos. Con Fiat, sí. San Luis y Villa Merced. Claro, antes teníamos Villa Merced, ahora tenemos San Luis, o sea, somos los únicos concesionarios Fiat en la provincia de San Luis. Tanto, y después en Citroën hemos crecido en nuestra cobertura, bueno, tenemos Córdoba y San Francisco, y en las unidades de negocio que tienen las concesionarias. Una es la venta de vehículos cero kilómetros, pero otra es la venta de planes de ahorro, que es la forma de que hoy se están financiando los vehículos y que están accediendo las personas, si querés hacemos un punto del tema del plan de ahorro, con una cobertura también geográfica y de estructura. Hoy tenemos casi entre 60 y 80 vendedores que se abocan especialmente al plan de ahorro. El tema del usado con un concepto del centro integral multimarca. Hemos inaugurado un nuevo punto en la avenida Castro Barros al 1250, donde no solamente tenemos vehículos usados, sino tenemos servicios para el automotor, un gran taller de chapipintura y un centro logístico de repuestos. Y después tenemos nuestro tradicional servicio post-venta, que tiene su eje, y nuestra campaña y nuestra promesa es la calidad y la transparencia en todo lo que tienen de vinculación con nosotros. Entonces, la verdad que es, por un lado, el crecimiento geográfico de estructura y de las áreas centrales para hacer un nuevo paso de crecimiento. Seba, la verdad estoy sorprendido. Llevo cuatro notas hoy con referente de concesionarias. Me esperaba una respuesta de un mal año y los cuatro con vos. ¿Cómo evaluó en el año? Muy bueno. ¿Qué cambió? Mira, pudimos post-pandemia optimizar mucho nuestro negocio. O sea, imagínate. Encontraron diferenciales, claramente. Sí, optimizamos. Buscamos la vuelta a encontrar la alternativa sin bajar la estructura de personas. Es más, creciendo y brindando más servicios y mejores soluciones. Y nos permitió eso equilibrar la ecuación económica. O sea, con menos volumen, hoy tenemos una ecuación razonable para poder mantener nuestras estructuras y pensar en un posible crecimiento para los próximos años. Entonces, en ese sentido, hemos logrado hacer un clic en la innovación y en la optimización de los recursos, de la calidad y de la estructura. Nosotros somos un todoterreno en el sector, así que le buscamos la vuelta. Y nosotros, como familia Parra también, encontrar alternativas de negocio, propuestas y exclusivamente también, por ejemplo, para las empresas, no solamente el producto, sino la financiación, sino la atención al servicio. Sí, sí, sí. Hay que encontrar un diferencial. Un diferencial y una propuesta y siempre estar atento a distintas alternativas y adaptarte para que puedas mantener las estructuras y rentabilizar y poder llevar beneficios y propuestas diferenciadoras para que el cliente te elije. ¿Hay stock ahora? Mira, hay poco stock. ¿Qué pasó? ¿Antes había que esperar seis meses y ahora hay entrega inmediata? No, no, no. Hoy los volúmenes están planchados en 400.000 unidades. Quizás podemos estar un poco más si hubiera disponibilidad. Si bien en algunos productos faltan, en otros tenemos, pero bueno, hay una necesidad de más productos, especialmente los productos que vienen de Brasil. O sea, nosotros en el sector automotor hay que ver lo que es integrado con Brasil. Hay productos que se hacen en Brasil y otros se hacen en Argentina. ¿Pero el cupo no mejoró un poquito? Sí, hay algunas mejoras en algunos productos, pero eso es todo mes a mes. Depende de la liberación que te haga el gobierno, la disponibilidad de dólares y la ecuación hoy, lo que siempre plantearon el gobierno nacional es vos fabricás, yo te voy a dejar importar. Bueno, las fábricas como el grupo Estelantis, líder en el Cronos, líder en el 208, una exportación enorme. Bueno, y todavía no tenemos la posibilidad de traer la cantidad de autos de Brasil que necesitamos. Por decirte, un cliente que antes compra un auto mediano, por ejemplo, un Argo o un móvil que tenemos, pero muy poquito, te compra un Cronos. Entonces, eso lo hace líder al Cronos. Pero una persona que necesita un furgón que se hace en Brasil o una Toro que se hace en Brasil, no te compra. Entonces, ese cliente estamos perdiendo y eso es lo que nos falta de volumen y por ahí necesitamos aprovisionarnos más. Esa es la complicación que tiene el sector. En el caso de Citroën, la Cactus y el C3 se traen de Brasil y acá tenemos la Berlingo. Entonces, estamos apuntando una propuesta muy exclusiva para empresas, comercios, responsables de Incripto, para la venta del furgor Berlingo. O sea que tenés que equilibrar entre los modelos con los cuales tenés disponibilidad y por ahí hay un cliente que viene a buscar otro y a lo mejor elige otro. O sea, cambia la decisión. Puede cambiarla, pero si está dentro de la tipología que necesita. Si necesita algo que viene de Brasil, bueno, va a tener que esperar y ahí estamos. Esa es la capacidad de adaptación y también lo que nosotros estamos trabajando con los clientes es que adelanten el momento de la decisión de compra. Si yo quiero cambiar el auto en el 2024, tengo que empezar a verlo hoy para proyectarlo y tenerlo en el 2024. Qué barba, ¿no? Acá en la Argentina es por el tema de disponibilidad de dólares. En el exterior es por el problema de los chips y la fabricación. Hoy tampoco hay entrega inmediata en todos los modelos en el mundo. También se encarga por un problema de fabricación que hay y de insumos. Pero bueno, todo eso es lo que te digo, la capacidad de adaptación y la posibilidad de llevarle propuestas a los clientes que satisfaga su necesidad porque el cliente lo necesita hoy. Pero bueno, es una cuestión de trabajarlo al tema y poder satisfacer la necesidad de los clientes. Seba, en cuanto a lanzamientos, ¿qué queda de acá en adelante hasta fin de año para Citroën y para Fiat? Mira, tenemos en Citroën ediciones especiales tanto de la C4 Cactus como de la C3 y tenemos el lanzamiento más esperado del proceso C-cubo que tiene Citroën, que es la C3 Aircross. La C3 Aircross está prevista lanzarla a fin de año. Es un mono volumen mediano que tiene la opción de 7 a 100. Entonces, la estamos esperando porque es un faltante en el mercado para la marca Citroën. ¿Y en Fiat? Y en Fiat está el proyecto de la Fastback, que es un mono volumen muy amplio con una capacidad de carga de baúl de 600 litros. Bueno, eso es lo que esperamos para los próximos años. Hay muchos lanzamientos que se están demorando por esta disponibilidad de dólares y la posibilidad de traer otros productos a la Argentina. Te noto optimista. Sí, nosotros de naturaleza somos optimistas. Venimos en un envión grande. Nosotros con nuestros hermanos somos muy unidos y estamos peleando siempre por crecer. Se nos ha dado este último año el crecimiento y hemos encontrado un equipo de gente muy comprometida que reforza nuestro posicionamiento en el mercado. Ha posicionado la marca desde otro lugar, me parece. Sí, hemos encontrado los diferenciales que hoy los teníamos, pero nunca pudimos dar la fuerza que le hemos dado en estos años, que es la familia y también la igualdad de género, que es una beta fuerte. Nosotros somos cuatro hermanos en el directorio, somos dos mujeres y dos varones. Y eso ha hecho que nos permita bajar a nuestros equipos que una persona, no importa si sea mujer o varón, hoy tenemos el 40% de las personas de familia Parra son mujeres. ¿40%? O sea que es muy buen ratio, porque lo vemos en la industria automotriz, en las fábricas, y es un negocio muy machista, siempre lo ha sido, y eso lo estamos transformando y la verdad que nos está dando muy buen resultado. Nos faltan más vendedoras y más personas en el taller. Eso es lo que necesitamos, que capacitar a más mujeres que puedan... Por ejemplo, en San Francisco tenemos personas en el taller que hacen lavado, que hacen alistamiento. Así que, bueno, esas dos fortalezas son las que estamos mostrando, porque siempre las hemos tenido. Fue natural en nosotros que seamos iguales en el directorio, en partes iguales, accionistas iguales, decisiones consensuadas. Así que, bueno, eso nos han enseñado nuestros padres. Las mujeres al poder. Exactamente, y hacen la diferencia. Seba, la última. ¿Cómo te imaginas familia Parra o qué soñas de familia Parra de acá a 10 años? Bueno, una empresa moderna, innovadora y transformada a las nuevas modalidades, a las nuevas formas de movilidad que ya están apareciendo en el mundo. Acá está mucho más lenta. Que seamos ágiles, que nos podamos adaptar a muchos clientes de manera... Como lo hacemos ahora, nosotros decimos, ¿cómo querés pagar el auto? Bueno, ese tipo de cosas, cuando uno crece, se hace más difícil. Entonces, es flexible en la tensión y flexible en las posibilidades de llevar soluciones a los clientes. La última, cortita, me prometí, va a ser cortita. Dame tres razones por las cuales tengo que comprar un auto a familia Parra. Porque somos confiables, siempre buscamos que el cliente cumpla sus expectativas. Porque tenemos un gran equipo y que le va a resolver todos los temas. Y que nuestro eslogan es la calidad. Y porque tenemos grandes propuestas, tanto de la marca Citroën como de la marca Fiat, que solucionan un montón de necesidades, tanto en el producto como en los servicios. Gracias por venir, Silvio. No, gracias a ustedes. Gracias.